hola queridos seguidores de arte en mostacilla y algo más en este vídeo tutorial les quiero enseñar este pequeño colibrí 3d utilizando mostacilla checa número 8 no se pierdan nada del paso a paso que se encuentra detalladamente muchas gracias por apoyar mi trabajo y activar la campanita comencemos los materiales que voy a utilizar son mostacilla checa número 8 color azul oscuro dorado verde turquesa negro morado color beige voy a utilizar cristal de murano número 4 en este caso color negro también voy a utilizar como voy a hacer un llavero entonces la argolla con el pedacito de cadena para elaborarlo utilizaré hilo actan calibre 60 en este caso color dorado también para rellenar el colibrí voy a utilizar un retazo de tela en este caso tengo este color turquesa o pueden utilizar algún tipo de plástico que tengan en sus casas preferiblemente plástico transparente necesitarán aguja para mostacilla comencemos a realizar el paso a paso vamos a comenzar con aproximadamente dos metros y medio de hilo y enfilamos cuatro mostacillas de color verde las llevamos al final de nuestro hilo y acá dejamos aproximadamente 30 centímetros al final para luego utilizarlo para la elaboración de nuestro pico ahora lo que vamos a hacer acá las voy a enfilar bien para que ustedes vean lo que voy a hacer es una especie de círculo entonces me voy a devolver por la parte de atrás de las cuatro mostacillas para hacer un círculo entre ellas así de esta manera vamos a realizar dos o tres nuditos según como ustedes vean más fácil según su mostacilla pueden elaborar dos o tres nuditos en este caso voy a hacer dos nudos sencillos y los voy apretando bien para que podemos empezar nuestro tejido de manera segura acá tenemos nuestras cuatro mostacillas iniciales entonces acá tengo el hilo que voy a dejar acá en la parte izquierda el hilo que voy a dejar para elaborar el pico y en la parte derecha es con el que vamos a continuar el tejido entonces observen acá y lo de la parte izquierda es el hilo que dejamos los 30 centímetros y el hilo de la parte derecha es con el que realizaremos todo el tejido vamos ahora a subir por dentro así como observan acá de estas dos mostacillas que se encuentran al lado del hilo derecho que les estoy señalando entonces subimos por esas dos mostacillas para esconder un poco el nudo así y le vamos a dar inicio a nuestra puntada vamos a empezar con una puntada que se llama puntada peyote ahora vamos a continuar insertando dos de color verde miren que el hilo lo sacamos acá arriba lo pasamos por estas dos y lo sacamos arriba ahora cogemos las dos verdes y lo que vamos a hacer es pasar la aguja por la mostacilla verde que se encuentra al lado de donde sale el hilo entonces paso la aguja por esa verde lo organizo y se va viendo de esta manera vamos a continuar ahora con una de color beige si no tienen beige pueden usar el color blanco y vamos a pasar la aguja por dentro de la mostacilla que se encuentra al lado y lo vamos apretando así de esta manera acá les muestro acá colocamos dos luego colocamos la beige y pasamos siempre la aguja por la que se encuentra al lado y lo que vamos a hacer es pasar la aguja observen acá el hilo me está saliendo de esta esquina verde y paso la aguja por la mostacilla verde que se encuentra al lado en la otra esquina en el lado derecho entonces voy a colocar dos así como lo hice en la parte de arriba miren que aquí colocamos dos verdes acá voy a utilizar otro color dos moradas vamos ahora a coger una de color beige y acá para que presten atención vamos a pasar la aguja por dentro de las dos verdes siguientes para poder darle inicio a una nueva vuelta entonces paso por dos verdes la que se encuentra al lado y la de arriba y les va quedando así de esta manera para que vayan comparando vamos a continuar una nueva vuelta comenzamos con dos del color verde acá arriba que es la parte de encima del colibrí lo estamos trabajando con el color verde y voy a pasar la aguja acá por la mostacilla que se encuentra al lado de donde sale el hilo esta mostacilla que está al lado izquierdo lo organizo y vamos a seguir llenando los espacios vacíos bajando en este caso vamos a empezar a hacer el contorno del ojo cojo una de color beige y paso la aguja por dentro de esta beige que sobresale del ojo y lo vamos apretando cojo otra de color beige y vamos a pasar la aguja por dentro de la morada acá la mostacilla morada que sobresale en ese extremo acá llegamos a la parte de abajo de la cara del colibrí voy a coger nuevamente dos de color morado lo voy a ir girando para que observen y voy a pasar la aguja por dentro de la mostacilla morada que se encuentra al lado de donde me está saliendo acá el hilo la mostacilla morada del lado le voy organizando su apertura para que vaya quedando de una vez en la forma y que vamos a hacer vamos a seguir llenando el contorno del ojo de este lado derecho entonces voy a coger una de color beige y la paso por dentro de la beige que sobresale voy llenando este espacio vacío hueco y voy apretando voy a coger nuevamente una de color beige y acá lo que voy a hacer es pasar la aguja por dentro de la verde que se encuentra acá al inicio de la vuelta así como lo están observando lo vamos apretando acá para que él vaya tomando la forma que nosotros deseamos entonces observen ya quedaron la parte del contorno de los ojos al lado y lado lo verde va a ser la parte de arriba y acá abajo es por debajo del pico del colibrí ahora para iniciar esta nueva vuelta vamos a colocar dos de color verde y empezamos pasando la aguja por dentro de la mostacilla que se encuentra que se encuentra al lado de donde sale el hilo entonces vamos a pasarla y vamos apretando la voy girando para que ustedes observen acá tenemos un espacio vacío hueco observenlo ahí vamos a coger otra de color verde y vamos a pasar la aguja por dentro de la mostacilla de color beige vamos apretando acá llegamos a la parte del ojo vamos a colocar una de color negro y vamos a llenar este espacio vacío o hueco y vamos a pasar la aguja por dentro de la mostacilla beige que sobresale así vamos a continuar aquí bajando tengo otro espacio vacío hueco acá cojo una de color morado y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale y se encuentra acá en toda la esquina la vamos organizando y apretando así como lo observan llegamos a la parte acá de abajo vamos a empezar a cerrar acá la cabeza del colibrí entonces voy a colocar una sola de color morado entonces paso la aguja por dentro de la morada que se encuentra al lado de donde sale el hilo así como lo están observando en pantalla lo paso y lo voy apretando vamos a seguir llenando espacios vacíos hasta arriba entonces en este caso vamos a continuar con el color morado miren que acá abajo lo estamos haciendo de color morado cojo una morada y paso la aguja por dentro de la beige que sobresale llegué a la parte del ojo cojo una de color negro y voy a pasar acá la aguja por dentro de la beige que sobresale voy llenando todos estos espacios ahora llegué a la parte de arriba verde entonces voy a coger una verde y voy a pasar la aguja miren que aquí me salto esta verde y paso arriba por la verde que sobresale en todo el extremo si ven no la paso por la de lado sino la de arriba eso es lo que llamamos puntada peyote y si ustedes van apretando observan que se nos va encocando o cerrando un poquito nuestra cabecita del colibri así de esta manera vamos a comenzar una nueva vuelta vamos a coger ahora una sola de color verde y vamos a hacer lo mismo vamos a pasar la aguja por dentro de la verde que se encuentra al lado entonces vamos a pasar esta aguja así como lo observan en pantalla miren que ya me quedo arriba con una y abajo con una y vamos a ir bajando y llenando espacios vacíos utilizando la puntada peyote vamos a coger una de color verde y vamos a pasar la aguja por la verde que se encuentra al lado miren acá esta verde que sobresale ustedes observan aquí un espacio vacío hueco pasamos la aguja por dentro de la que sobresale así como lo están viendo en pantalla vamos a continuar haciendo el contorno del ojo cogemos una de color beige y la pasamos por la mostacilla de color negro otra de color beige y vamos a pasar la aguja por la morada que se encuentra acá abajo vamos apretando vamos ahora hacia la parte de abajo recuerden que acá tenemos una sola que sobresale acá en todo el centro entonces cojo una de color morado una mostacilla morada y voy a pasar la aguja por dentro de esta morada que se encuentra en todo el centro voy a coger otra de color morado la voy a ir girando y voy a pasarla observen acá en pantalla por la morada acá que sobresale la que les estoy señalando así como lo ven en pantalla ahora voy a coger una de color beige y paso la aguja por la negra miren acá la mostacilla negra que sobresale estoy haciendo el ojo la parte de los ojos cojo otra de color beige y paso la aguja por dentro de la verde que sobresale a esto lo llamamos puntada peyote vayan observando miren que ahí ya lo estoy apretando y ella se va cerrando van observando como les va quedando vamos a continuar con otra de color verde y vamos a pasar la aguja observen acá por dentro de la mostacilla verde que se encuentra en el centro esta que está sola acá miren ahí en la pantalla pasamos la aguja solamente por esa que se encuentra en el centro para seguir llenando los espacios vacíos voy a coger otra de color verde y lo mismo este espacio vacío hueco lo voy llenando entonces paso la aguja por esta verde que sobresale vamos apretando y continuamos llenando espacios vacíos cojo otra de color verde y paso la aguja por la beige que sobresale vamos a cerrar acá el ojo entonces voy a coger una de color beige y paso la aguja por dentro de la beige que sobresale llenando acá el espacio vacío vamos ahora a continuar con una de color morado y vamos a pasar la aguja por dentro de la morada que sobresale si ustedes observan les debe estar quedando igual la parte derecha e izquierda a la hora de cerrarlo así entonces acá de frente les muestro acá abajo nos había quedado una y acá tenemos otra de frente igual que esta entonces observen el paso que vamos a realizar ahora entonces vamos a coger una de color morado y lo que les dije acá la vamos a poner así frente a frente para que ustedes observen ya les enfoco bien acá y miren no vamos a pasar la aguja por esta de abajo sino por esta del frente mirenla acá paso la aguja por dentro de la mostacilla que se encuentra al frente así de esta manera y la vamos apretando vamos ahora a colocar otra de color morado y vamos a pasar la aguja por dentro de la beige que se encuentra acá que se encuentra sobresaliendo vamos a seguir llenando los espacios vacíos y al hacer así ustedes observan que va quedando la misma cantidad de mostacillas al lado y lado vamos ahora a colocar miren que acá teníamos una blanca para cerrar el ojo vamos a colocar una en este caso mío es una beige lo que estoy usando y paso la aguja por dentro de la beige que sobresale así así como lo están observando continuamos rellenando espacios con una de color verde y paso la aguja por dentro de esta verde que sobresale acá volvemos otra vez al centro lo vamos apretando van observando que va quedando igual al lado y lado las mostacillas así de esta manera observen que acá pasa lo mismo que abajo habíamos colocado una sola acá en la parte central entonces que vamos a hacer vamos a coger una sola mostacilla verde y vamos a pasar la aguja por dentro de la mostacilla verde del frente y vamos apretando para que nos vaya cerrando adecuadamente así vamos a continuar llenando espacios vacíos en este caso vamos a continuar con el color verde miren que el hilo nos está saliendo acá y acá estamos observando espacios vacíos entonces lo que vamos a hacer es pasar la aguja miren acá por dentro de la verde que sobresale voy llenando ese espacio continúo bajando ya el ojo lo tengo listo voy a coger otra de color verde y paso la aguja por dentro de la beige que sobresale ustedes van notando los espacios vacíos que se les genera vamos a coger ahora una de color morado y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale seguimos bajando y como acá tenemos una así en todo el centro entonces voy a pasar la aguja llenando este espacio vacío que observan ahí acá tenemos un espacio vacío entonces paso la aguja por toda la mostacilla del centro que sobresale voy girando para el otro lado cojo otra morada y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale así de esta manera voy llenando más espacios vacíos otra morada y paso la aguja por la beige que sobresale escogimos una de color verde y pasamos la aguja por dentro de la verde que sobresale así vamos a seguir llenando acá espacios vacíos miren que cada vez se nos va generando dando siempre la vuelta espacios vacíos continuamos con una de color verde y pasamos la aguja por dentro de la mostacilla que se encuentra acá en todo el centro miren que ustedes diferencian que hemos colocado una acá en todo el centro pasan la aguja por dentro de esa mostacilla llenando el espacio vacío continuamos llenando el espacio vacío cogemos otra verde y pasamos la aguja por dentro de la verde que sobresale ustedes ya van notando fácilmente cuál es la mostacilla que sobresale vamos a continuar llenando los espacios vacíos vamos a coger una de color verde y vamos a pasar la aguja por dentro de la verde que sobresale así de esta manera continuamos con otra de color verde y pasamos la aguja por dentro de la morada que sobresale así vamos a coger ahora una de color morada antes de que lleguemos aquí al centro hay otro espacio vacío hueco acá y paso la aguja por dentro de la que sobresale miren miren que aquí en el centro hacia abajo llevamos dos mostacillas ahí se las enfoco una y dos así como lo están observando esta es la parte de abajo del cuello vamos a continuar en esta parte acá vuelvo y les enfoco llegamos a la parte del centro atrás entonces acá tenemos una y dos tenemos que completar cuatro vamos a colocar la tercera cojo una y paso la aguja miren acá por la morada que se encuentra al frente esta parte de acá es la que queda por debajo del pico donde estamos formando el cuello entonces debemos tener acá en la parte central cuatro en esta posición llevamos una dos tres en la próxima vuelta haremos la cuarta seguimos llenando los espacios vacíos voy a coger otra de color morado y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale continúo con una de color verde y paso la aguja por la verde que sobresale ahora cogemos otra de color verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale observen acá en el color verde ya llevamos una y dos en esta posición entonces observen muy bien lo que sigue cuando llegamos acá a la parte central observen que tenemos una y dos en esta posición dos mostacillas verdes acá vamos a empezar a reducir para formar el cuello del colibrí entonces acá no vamos a colocar sino que vamos a pasar la aguja sola por la verde que se encuentra acá al frente sobresaliendo vamos a empezar a reducir entonces observen acá miren que acá no coloque en este espacio vacío sino que pasamos el hilo y empezamos a reducir para que se nos vaya cerrando acá este círculo así de esta manera vamos a continuar llenando los espacios vacíos vamos a coger una de color verde y pasamos la aguja por dentro de la verde que sobresale ustedes van observando ahí en su tejido los espacios vacíos o huecos cogemos otra de color verde y la pasamos por dentro de la verde que sobresale continuamos con una de color morado y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale otra de color morado y pasamos la aguja por dentro de la que sobresale nuevamente una morada y pasamos la aguja por dentro de la morada que sobresale otra de color morada y pasamos la aguja por dentro de la que sobresale continuamos ahora con una de color verde y pasamos la aguja por dentro de la que sobresale miren miren que ahí se va llenando todos los espacios vacíos o huecos acá miren que ya llegamos a la parte donde habíamos hecho la reducción por lo tanto lo que vamos a hacer es coger una mostacilla de color verde organizamos bien que nos queden bien alineadas y lo que vamos a hacer es pasar la aguja ustedes ven que acá les debe quedar tres miren una dos y tres solitas ustedes cogen una verde y miren acá la verde que sobresale al otro lado entonces van a pasar la aguja por la verde del frente así de esta manera para empezar a cerrar más entonces queda esta solita miren acá quedaron estas tres libres o solas y acá ya colocamos esta nueva continuamos llenando espacios vacíos bajando cojo una verde y paso la aguja por la verde que sobresale cojo una verde y paso la aguja por la morada que sobresale continúo llenando acá el espacio vacío cojo una morada paso la aguja por la morada que sobresale aquí llegué al centro donde me falta colocar la cuarta en esta posición miren que llevo uno dos tres me falta colocar aquí la cuarta vamos a colocar la cuarta y vamos a pasar la aguja acá a la que se encuentra al frente miren para que observen su posición miren ya quedó una dos tres y cuatro y continuamos llenando los espacios vacíos cojo nuevamente una morada y paso la aguja por la que sobresale o sigue continúo llenando este espacio vacío o hueco que vemos acá en esta parte miren entonces paso la aguja por dentro de la verde que sobresale así aquí ya llegamos a la parte central entonces mucho cuidado con este paso vamos a coger dos de color verde y lo que vamos a hacer acá las vamos a poner bien derechitas y entonces miren no vamos a pasar la aguja por esta que colocamos acá sino que la vamos a pasar por la mostacilla que se encuentra totalmente al frente de donde me está saliendo el hilo así como lo observan en pantalla me está saliendo acá y la vamos a pasar por la del frente totalmente por la del frente por eso deben acomodar muy bien las mostacillas así continuamos rellenando con el color verde este espacio hueco y paso la aguja por la verde que sobresale sigo hacia abajo con el color morado miren acá y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale llegamos a la parte central miren donde colocamos los cuatro voy a coger una morada y paso por ese centro acá paso por la mostacilla del centro cojo nuevamente otra morada y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale al otro lado así de esta manera colocamos al lado y lado mostacilla vamos a coger otra de color morado y paso la aguja por dentro de la verde que sobresale vamos a coger una mostacilla de color verde y vamos a pasar la aguja por la verde que sobresale para llenar este espacio vacío o hueco acá llegamos a las dos mostacillas que añadimos para ampliar acá el tejido estas eran las dos que colocamos juntas entonces vamos a coger una verde y vamos a pasar la aguja por dentro de la verde que está al lado de la que está saliendo el hilo miren que estamos pasando por la mostacilla del lado exactamente para poder aquí empezar a ampliar un poco el tejido así de esta manera y seguimos rellenando vamos a coger otra de color verde y paso la aguja por la verde que sigue y que sobresale llenando nuevamente espacios vacíos así de esta manera vamos a continuar con otra de color verde y paso la aguja por la morada que sobresale vamos a coger ahora una morada y paso la aguja por dentro de la que sobresale y vamos apretando vamos a continuar en este caso vamos a empezar a hacer un cambio de color aquí en el centro donde quedaron las cuatro vamos a comenzar con el color beige y vamos a pasar la aguja por dentro miren acá de la morada que se encuentra al frente entonces colocamos así miren quedan acá donde venían las cuatro ya les muestro bien donde venían las cuatro mostacillas ya colocamos es dos vamos ampliando y seguimos llenando espacios vacíos o huecos continuamos con el morado y pasamos la aguja por la morada que sobresale vamos apretando continuamos ahora con una de color verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale así continuamos con otra verde y acá vamos a pasar la aguja por la mostacilla que colocamos acá en toda la mitad de las dos entonces paso la aguja por esa voy llenando el espacio vacío giro acá para que observen cojo otra verde y paso la aguja por la verde que sobresale nuevamente otra de color verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale voy girando el tejido para que ustedes lo observen cojo una morada y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale así vamos llenando el espacio vacío acá vamos a empezar a extender el color beige vamos a coger una y pasamos la aguja por la beige que sobresale acá en todo este centro vamos a coger una y la vamos a pasar por dentro de la beige que se encuentra al lado de donde está saliendo el hilo así de esta manera para que queden tres en este centro continuamos con otra de color beige paso la aguja por la morada que sobresale así vamos a coger ahora una de color morado y vamos a pasar la aguja por dentro de la verde que sobresale así de esta manera estoy rellenando ya todos estos espacios vacíos cojo otra verde y paso la aguja por la verde que sobresale aquí llegué a la otra mitad y acá vamos a coger dos verdes nos vamos a saltar esta verde que está aquí abajito y lo que vamos a hacer es pasar la aguja por dentro de la mostacilla que se encuentra al frente observen ahí la mostacilla verde que se encuentra a todo el frente así de esta manera tienen que estar muy atentos a estos pasos porque se empieza a ampliar o a disminuir según sea el caso entonces miren muy bien que colocamos estas dos y la pasamos por la mostacilla del frente vamos a continuar llenando espacios cojo una verde y paso la aguja por la verde que se encuentra sobresaliendo para llenar espacio voy a coger otra de color verde y paso la aguja por la morada que sobresale ahora voy a coger una de color beige y paso la aguja por dentro de la que sobresale así como lo observan continuamos con una de color beige y vamos a pasar la aguja por esta beige del centro cojo otra de color beige y paso la aguja por la beige que sobresale sigo rellenando espacios vamos a colocar otra beige y vamos a pasar la aguja por la morada que sobresale así de esta manera continuamos con una de color verde y paso la aguja por la que sobresale otra de color verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale aquí llegamos ya a toda la parte central donde habíamos colocado dos acá habíamos colocado dos en el anterior paso o vuelta entonces vamos a colocar una cojo una y paso la aguja por la mostacilla del lado así de esta manera y vamos a continuar llenando espacios continuamos rellenando con una de color verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale nuevamente una de color verde y paso acá la aguja por dentro de la que sobresale vamos a coger ahora una de color beige paso la aguja por dentro de la que sobresale otra de color beige y paso la aguja por dentro de la que sobresale vamos a coger acá en el centro habíamos colocado una en el anterior paso vamos a colocar ahora dos y vamos a pasar la aguja por la mostacilla del frente así que les quede de esta manera vamos a seguir rellenando espacios cogemos otra de color beige y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra de color beige y paso la aguja por dentro de la que sobresale así de esta manera ahora cogemos una de color verde y paso la aguja por dentro de la verde que sobresale llenando el espacio vacío así como lo están viendo aquí ya llegamos al centro miren que acá tenemos una que añadimos en la vuelta anterior en todo el centro entonces vamos a colocar una verde y paso la aguja por esa verde del centro luego cojo otra verde voy girando acá y llenando espacios vacíos y paso la aguja por la verde que sobresale continúo con otra verde y paso la aguja por dentro de la verde que sobresale otra verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale una de color beige y paso la aguja por la beige que sobresale otra beige y paso la aguja por dentro de la que sobresale así continuamos con una de color beige y la vamos a colocar acá en el centro entonces miren este sería nuestro centro donde llevamos uno dos tres cuatro cinco se forman estas cinco vamos a empezar a formar acá otra entonces una en el centro que paso la aguja por la mostacilla del lado sale de acá y la paso por la del lado cojo otra mostacilla color beige nuevamente relleno con otra color beige llenando los espacios vacíos y aquí como pueden ver los espacios vacíos que siguen son de color verde cojo una verde otra de color verde así llenando los espacios vacíos cuando lleguemos acá al centro donde veníamos colocando miren acá una y dos que se forman como dos acá después de la cabeza en esta parte ya vamos a colocar una sola y pasamos la aguja por la que sobresale una sola así y vamos a seguir llenando los espacios vacíos paso la aguja por dentro de la verde que sobresale otra verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale continúo con una de color beige paso la aguja por dentro de la que sobresale otra de color beige y paso la aguja por dentro de la que sobresale vamos a coger ahora una de color turquesa y acá en el centro voy a pasar la aguja por toda la de la mitad que tengo en el centro de color beige cojo otra de color turquesa y paso la aguja por la que sobresale o sea que me quedan a lado y lado las turquesas continúo con el color beige y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra de color beige y paso la aguja por dentro de la que sobresale llegué al verde cojo una verde paso la aguja por dentro de la que sobresale así de esta manera aquí les muestro llegamos a la parte central donde teníamos una en la vuelta anterior entonces para que la observen bien pueden juntarlas vamos a coger una de color verde y la vamos a pasar por esa mostacilla del centro vamos a coger otra de color verde y pasamos la aguja por la que sobresale otra de color verde y pasamos la aguja por la que sobresale nuevamente otra de color verde y pasamos la aguja por la beige vamos a seguir cerrando acá los espacios vacíos cogemos otra beige y pasamos por la que sobresale acá ya vamos a empezar a trabajar con el color turquesa paso la aguja por la turquesa que sobresale así de esta manera ahora cogemos una turquesa y en todo el centro solo vamos a colocar una entonces vamos a pasar la aguja por la turquesa que se encuentra al frente entonces miren como queda en el frente acá habíamos puesto una en esta vuelta volvemos a colocar una seguimos llenando espacios vacíos nuevamente cojo una de color turquesa y paso la aguja por la que sobresale ahora una de color beige y paso la aguja por dentro de la mostacilla beige que sobresale continúo con el color verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra de color verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale aquí llegamos nuevamente al centro vamos a coger una verde y pasamos la aguja por la del frente vuelvo y les muestro está saliendo acá la mostacilla verde que tiene acá el hilo cogemos una y la pasamos por la del frente esto es para que ustedes cuenten acá que les da tres una dos y tres en esta parte de esta manera y continuamos llenando espacios vacíos cojo nuevamente otra verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale continuamos llenando los espacios vacíos con el color beige y pasamos la aguja por dentro de la que sobresale continuamos con el color turquesa y pasamos la aguja por dentro de la que sobresale nuevamente color turquesa y paso la aguja por la de la mitad miren que aquí tenemos una en la mitad voy a ir girando cojo otra turquesa y paso la aguja por dentro del turquesa que sobresale cojo otra turquesa y paso la aguja por dentro de la que sobresale ahora una color beige y paso la aguja por dentro del que sobresale continúo con el verde paso la aguja por dentro el que sobresale otro de color verde paso la aguja por dentro el que sobresale vamos a continuar acá ya llegamos a la parte central ya colocamos uno vamos a colocar otro lado siguiendo rellenando los espacios vacíos o huecos ahí no se hace ningún paso extraño solamente se colocó uno al lado y lado continuamos con otro de color verde o sea que seguimos rellenando espacios nuevamente uno de color verde y paso la aguja por la beige sigo alargando este color turquesa escojo uno turquesa y paso la aguja para que sobresale otro de color turquesa y paso la aguja por dentro del que sobresale observen ahí como se va viendo cuando llegamos aquí al centro miren que este es nuestro centro vamos a empezar a disminuir entonces vamos a pasar la aguja por dentro de la mostacilla que se encuentra al frente observen ahí miren no ponemos nada sino que pasamos sencillamente nuestra aguja por la mostacilla del frente y continuamos llenando los espacios vacíos pasamos la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale continuamos acá expandiendo el color otra de color turquesa y paso la aguja por dentro de la que sobresale ya continuamos con el color verde pasando siempre la aguja por dentro de la que sobresale acá pasamos la aguja por dentro de la que sobresale aquí ya llegamos a nuestro centro miren vamos a hacer también una disminución no vamos a agregar mostacilla sino que vamos a pasar la aguja acá les muestro por la mostacilla del frente no vamos a colocar nada en este espacio vacío solo vamos a pasar la aguja por la mostacilla del frente para poder ir cerrando y vamos llenando los espacios vacíos otra otra de color verde miren aquí coloqué una verde y sigo llenando con otra verde acabo de colocar estas dos verdes en estos espacios vacíos o huecos y acá sigo con el color turquesa una turquesa y paso la aguja por la que sobresale otra de color turquesa y paso la aguja por la que sobresale acá llegué nuevamente a la mitad como pueden observar donde hicimos la reducción acá llegamos ya a la parte central miren donde disminuimos lo que vamos a hacer es colocar una sola mostacilla en este caso voy a usar un azul y entonces observen ustedes le pueden hacer así pasan la aguja por la mostacilla que se encuentra al frente miren acá quedan estas tres abajo y en esta del frente es donde van a pasar la aguja para esta mostacilla les queda de esta manera y vamos a ir cerrando más espacios cojo otra color turquesa y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra turquesa y paso la aguja por la verde que sobresale ahora una de color verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale y observen acá hemos llegado a lo mismo donde realizamos la reducción acá también en todo el centro entonces vamos a coger una verde y vamos a hacer lo mismo vamos a pasar la aguja acá lo pueden ver mejor por la mostacilla del frente para poder cerrarlo miren acá está saliendo esta mostacilla que les señalo con la aguja y van a pasar a la del frente colocando solo una para que vaya cerrando vamos a coger otra verde y vamos a pasar la aguja por dentro de la verde que sobresale acá vamos a parar presten mucha atención porque acaba de ver un paso extra miren en este hueco que queda antes de las tres veis y una turquesa este huequito acá vamos a parar para que tengan ustedes la posición adecuada deben parar acá antes de seguir llenando este espacio que sigue para empezar a disminuirlo así como les dije que parábamos acá lo que vamos a hacer es pasar nuestra aguja sola sin agregarle ningún tipo de mostacilla vamos a pasar la aguja sola por esta primera turquesa y vamos apretando esto es para que se nos vaya cerrando y continuamos rellenando los espacios vacíos vamos a coger otra turquesa y vamos a pasar la aguja por la turquesa que queda al lado acá llegamos al azul del centro vamos a coger otra azul y la vamos a pasar por la del centro acá me voy a girar cojo otra azul y voy a pasar la aguja por la turquesa que sobresale así de esta manera continuamos acá a este lado con una de color turquesa y pasamos la aguja por la turquesa que sobresale recuerdan que a este lado disminuimos acá miren acá el hilo atravesadito lo mismo debemos hacer acá para disminuir solamente pasamos la aguja por dentro de esta verde que sobresale sin colocar ninguna mostacilla recuerden que hacemos lo mismo al lado y lado vamos vamos a colocar ahora una de color verde llegamos aquí al centro una verde y la paso por la de la mitad con la mostacilla de la mitad cojo nuevamente otra verde y la paso por la mostacilla que sobresale aquí al frente ustedes van observando continuamos con una de color turquesa y vamos a pasar la aguja por este turquesa de arriba que sobresale así llegamos acá a la parte del color azul vamos a coger otra azul y vamos a pasar la aguja por el azul que sobresale acá llegamos al centro y vamos a hacer de nuevo una reducción no vamos a colocar nada sino que pasamos la aguja por dentro del azul que se encuentra al frente eso es en todo el centro no coloco nada sino que paso la aguja por la azul del frente cojo otra azul y paso la aguja por la turquesa o sea que les debe estar quedando esta forma así vamos a coger aquí una turquesa y como esta es la parte donde se hizo la reducción que está acá abajo vamos a pasar acá a esta verde arriba que sobresale así que cuando lo vamos apretando ustedes ven que se quedan las líneas formadas de esta manera y miren que acá ya se nos está cerrando acá llegamos a la parte central vamos a coger una mostacilla verde y la vamos a pasar por la mostacilla verde del frente así de esta manera vamos vamos continuar con una mostacilla verde y pasamos la aguja por dentro así como observan acá de la mostacilla turquesa vamos a coger ahora una mostacilla azul y vamos a pasar por dentro de la mostacilla azul que sobresale llenando aquí este espacio vacío vamos a continuar acá en el centro miren que llegamos a la parte central al azul vamos a colocar un azul y la vamos a pasar por la azul del frente empezando a cerrar más otra azul y paso la aguja por la turquesa que sobresale voy llenando espacios vacíos una verde paso la aguja por la que sobresale ustedes van viendo que van quedando espacios vacíos otro espacio vacío cojo una verde y paso la aguja por la que sobresale ahora voy a coger un azul y paso la aguja por la que sobresale llegamos nuevamente al centro cogemos un azul y paso la aguja por la del centro otra azul y paso la aguja por la azul que sobresale vamos ahora a llenar más espacios vacíos voy a coger otra azul y paso la aguja por la verde que sobresale una una verde y paso la aguja por la que sobresale otra de color verde y paso la aguja por dentro de la que sobresale vamos a hacer aquí un pequeño nudo pasamos la aguja así por debajo de las mostacillas para poder empezar a realizar el relleno no lo cerramos del todo porque acá vamos a empezar a hacer el relleno para realizar el relleno yo tengo acá un pedazo de tela de retazo de tela si ustedes tienen una bolsa plástica transparente también la pueden utilizar